Vamos Colombia La cinta verde, la rosa, roja y esas dos cosas te harán Quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, el cordel, por él te mi amor Hoy enredé en tu balcón, un lazo verde, esperanza Hoy enredé en tu balcón, un lazo verde, esperanza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo, mañana en la plaza Con la esperanza de verlo prendido en tu pelo, mañana en la plaza La cinta verde, la rosa, roja y esas dos cosas te harán Quererme la cinta, el pelo, la rosa, el pecho, el cordel, por él te mi amor ¡Cinclato! ¡X! ¡Ay, qué lindo! Yo no me explico como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer No puede ser como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer No puede ser, yo no me explico como el perico Teniendo un hueco debajo el pico pueda comer No puede ser como el perico, teniendo un hueco debajo el pico pueda comer No puede ser, aquí nada nos viene, aquí nada nos van Y el pobre perico no ha aprendido a hablar No tiene palabras para enamorar a su periquita, periquita real Yo no me explico como el perico, teniendo un hueco debajo el pico pueda comer No puede ser como el perico, teniendo un hueco debajo el pico pueda comer No puede ser Por el junca el florido del riachuelo, viene volando un pájaro amarillo Por el junca el florido del riachuelo, viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva, en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva, en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado Pajarillo resabió, suelta ese beso robado Pasó volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado Pajarillo resabió, suelta ese beso robado